Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda vos Y si logro articularla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida Que he esperado este momento, toda mi vida Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Derrotado desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi Maestro Aunque caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo, y que nadie me lo impida Que he esperado este momento, toda mi vida Que he esperado este momento, toda mi vida